Bailando, con tu física y tu química, también de anatomía, la cerveza y el tranquila, con tu boca y con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Bailando, bailando, ese fuego por dentro de los perros, me va saltando, mentirosa, mentirosa. Bailando, bailando, ese fuego por dentro de los perros, me va saltando, mentirosa, 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 mentirosa. Bailando, bailando, ese fuego por dentro de los perros, me va saltando, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Bailando, bailando, Stewie. Bailando, 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 mentirosa, mentirosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!